bienvenidos a mi canal hoy hice cueritos de puerco y grasitas bien fáciles de hacer y enseguida les mostraré cómo hacerlos estos son los ingredientes que vamos a ocupar ya sea lonja de puerco o el cuero del cerdo puerco como lo conozcan sal y media taza de manteca de cerdo entonces lo que vamos a hacer es este este es nuestro cuero lo vamos a le vamos a despegar toda su grasita toda esta grasita que tiene le vamos a separar la grasa del cuero es lo que queremos así que necesitamos un cuchillo pues con bastante filo entonces ya que separemos la grasa el cuero lo vamos a ya sea poner entero o hacer en trozos como ven aquí que ya tengo estos trocitos los vamos a meter en agua con sal y solamente los vamos a dejar hasta que se ablande entonces nuestra ya que cortenos a esa grasa de que quede que quede nuestro cuero solo vamos a hacer estos que son las grasitas y las hicimos en trozos chicos o también se conocen por lalitos y solamente lo que vamos a hacer es en una cazuela o en un sartén vamos a poner la manteca vamos a poner ahí las grasitas le vamos a poner un poquito de sal hay que estar revolviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar y y también el pendiente para que no se nos vayan a quemar porque solamente queremos un dorado y decirles que yo estoy haciendo solamente dos libras porque solamente voy a hacer es un antojo y estoy haciendo no más para dos personas pero este si ustedes quieren hacer más solo pues más cantidad a continuación la preparación de cueritos y grasitas y Entonces ahorita Tuvieron 25 minutos Nuestros cueritos Como ven aquí los pusimos a estilar Ahora los vamos a secar Porque queremos que se sequen muy bien Ahí toda esta manteca Que quedó Que soltaron pues las grasitas Y la manteca que le pusimos Ahí vamos a meter Estos cueritos de puerco A que agarre un poco de color Y es todo lo que nos Faltó hacer y también decirles Que las grasitas se tardaron Solamente 15 minutos Para que estuvieran Y nuestros cueritos de puerco Esos tardaron 25 minutos Para que estén blanditos Que se los pueda uno Comer muy bien Este es el resultado De como nos quedaron Nuestros cueritos de puerco Y nuestras grasitas O lalitos Como ven Pues en esta ocasión Yo decidí acompañarlos Con una salsa bandera Y echarle Chile de botella A los cueritos Con limón O si no Una salsa De las otras Que hace uno Ya sea con chile Tomate y cebolla Ya es al gusto Y quiero aclararles Que tengan mucho cuidado Si van a hacer estos cueritos Porque a la hora De que uno los pone En la manteca La manteca Brinca bastante Hay que tener muchísimo cuidado Eso si les quiero decir Con las grasitas No No hay nada que ver Pero en mi experiencia Si mire que Es mucho Y hay que echarlas Y más bien Retirarse de ahí Y ya nomás darle Porque Como que se les va quitando Un poquito El exceso del agua Y brincando Un poquito menos Entonces Solamente queremos Dejarlas ahí Un ratito Porque queremos Solamente que agarre El color Espero Que la receta Sea de su agrado En la manera Que la hice Como siempre les digo Abajo En la cajita De descripción Van a estar Todos los ingredientes Y también todas mis redes sociales En las que me pueden encontrar Si les gustó No olviden dejar Su pulgar arriba Y recuerden Que cocinar Es fácil Y divertido Nos estamos mirando Para la próxima receta Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!